Hermoso día para presentarles una planta. Qué lindo día para estar entre las plantas. También es un muy lindo día para presentarles una nueva planta que tenemos en la huerta. Se trata de la almorta, también conocida como chícharo o moela. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud y sobre sus usos comestibles, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. Es una leguminosa originaria del área del Mediterráneo. Fue domesticada hace 8.000 años. Es cultivada actualmente en diversos países del mundo, generalmente asociada a sistemas agrícolas de subsistencia, en países como Etiopía, India, Bangladesh y Pakistán. También se ha cultivado tradicionalmente en algunos países europeos, entre los que se destaca España. Recientemente se ha implantado con gran auge en zonas semiáridas del suroeste australiano. También es una planta conocida en Asia. Se tiene constancia del uso de la almorta hace 4.000 años en la India. La harina de almorta se consumió en muchos pueblos españoles y constituyó la base de las gachas manchegas. Las gachas manchegas es un plato típico de la zona de la mancha en España, donde la base de este plato es la harina de almorta. Durante la Guerra de la Independencia Española, entre 1808 y 1814, las gachas fueron uno de los alimentos básicos de numerosa población. Asimismo, durante la Guerra Civil Española, las gachas constituyeron un alimento básico en la alimentación de las familias, causado por la escasez. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es una planta herbácea anual. Se comporta como trepadora gracias a sus zarcillos. Crece hasta los 70 centímetros de alto. Su hábitat son campos de cultivo, bordes de caminos, lugares alterados o cultivadas. Se cultiva por su parte alimentaria como forraje o pastura y como abono verde. Puede crecer en cualquier tipo de suelo. Los suelos pueden ser pobres, secos o inundados. Es una planta que tolera la salinidad moderada. La temperatura ideal para el cultivo es de 10 a 25 grados Celsius. Necesita que el suelo se mantenga húmedo, por lo que es necesario regarla con frecuencia. Puede crecer a una altitud de 1700 a 2700 metros de altura. Es extremadamente tolerante a la sequía, lo que la convierte en un alimento valioso para el ganado, sobre todo cuando otros cultivos han fracasado. Le gusta la exposición a pleno sol. Después de 80 a 120 días, las flores producen vainas que contienen de 3 a 5 semillas. El rendimiento por acre es 3 veces mayor que el de la soja y 2 veces mayor que el del trigo. Es resistente a la mayoría de las plagas. Para sembrar, lo ideal es hidratar las semillas en agua tibia durante 24 horas. Las semillas se siembran en primavera en un semillero a una temperatura de 15 grados Celsius. Es una planta que tiene un alto valor como fijadora de nitrógeno en el suelo. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. La almorta contiene vitaminas B1, B3, B6 y folatos. Además, posee minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc. Las almortas secas contienen lisina y un 28% de proteína, el doble que el trigo. Es baja en grasas y tiene un alto contenido de fibra. La proteína vegetal que contiene es similar a la de los garbanzos. Ahora les voy a contar otros datos de la almorta. En Asia se siembra alboleo en campos de arroz inundados dos semanas antes de la cosecha, para que sirva como un segundo cultivo que enriquece el suelo. En España tuvo usos gastronómicos hasta su prohibición para el consumo humano en 1967. En el año 2018 se eliminó la prohibición de su consumo, tras un estudio que demostraba que el consumo esporádico de este producto es inofensivo. Su abuso puede producir una enfermedad denominada latirismo. Según estudios, para que se produzca latirismo hay que consumir 300 gramos diarios durante 3 a 4 meses. Por el contrario, no teniendo riesgos si se consumen cantidades inferiores. Existe un grabado de Goya en su visión Desastres de la Guerra, con el nombre de Gracias a la Almorta. Actualmente se están desarrollando variedades que son bajas o casi libres de toxinas, pero aún están en proceso de distribución. En Chile se está cultivando principalmente para la alimentación de aves, cerdos y animales de trabajo. Las plantas jóvenes frescas son dañinas para los caballos. Sin embargo, el ganado vacuno, los conejos y las ovejas pueden consumir grandes cantidades sin efectos nocivos. La planta seca o paja se puede dar como forraje o usarse como mantillo. Ahora les voy a contar sobre sus usos en la cocina. Las semillas secas se pueden tostar, moler para hacer una buena harina. Las hojas tiernas y las vainas se cocinan como vegetales. Las vainas se hierven y se salan para hacer refrigerios. En la India es un complemento en sopas, guisos, ensaladas y otros platos salados. En algunas regiones españolas, como Castilla, la mancha se sigue utilizando de forma esporádica para elaborar algunos platos culinarios típicos. Cocinarlas es una de las fórmulas para reducir su toxicidad. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. La almorta se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios. Y eso porque se adapta al cultivo en maceta o contenedor. Acá tenemos a la planta en una maceta o contenedor de 20 litros. Y la planta está muy bien, muy sana. Tiene una altura de 60 centímetros. Tenemos colocado un tutor del cual se va agarrando la almorta o chícharo mediante sus arcillos y se va trepando. Tiene varias flores en este momento y muchas más por venir. Es una planta muy productiva. Luego estas flores se van a convertir en vainas. Y las vainas nos van a regalar sus semillas. Bueno, seguramente en otro video más adelante les muestre el proceso de su fructificación. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mi me encantó hacerlo. Si les gustó, ponganle me gusta, por favor. Apreten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.